Ah, pero estás re bien, ¿no? Estoy bien, seguro. Estás re bien la figura, re bien. Dice que la cámara te ensancha un poquito, ¿no? Sí, a eso hay que decirle a la señora del otro lado. Viste que me pasó, que cuando trabajando me dice, me toca una señora, ¡ay, sos flaquita! Claro. Y le digo, ¿qué parecía gordita? Bueno, tenemos lasaña de espinaca. Hoy lasaña de espinaca y acá tenemos ya preparada la mesita, la mise en place con todos los ingredientes que vamos a necesitar. Así que, bueno, manos a la obra. Ahora, la masa la preparaste vos. Nada de ir a comprar al supermercado, todo bien caserito. Todo caserito y son tres pasos. En tres pasos le enseño a hacer la lazaña. ¿En tres pasos nada más? Tres pasos. Muy fácil. Además veo muchos ingredientes. ¿Ves muchas cosas? ¿Qué vamos a utilizar? A ver, vamos contándole a los televidentes. Le cuento, tenemos salsita blanca, salsa criolla, la rojita. Vamos a usar carne molida. Viene ahí musiquita, musiquita, musiquita. Poneme música, Fernando Brizuela. A esta hora de la mañana, mirá, tenemos que despertarnos. Hay que levantar, levantar. Y hay muchos que recién se están levantando, ¿no? Tienen la suerte. Y justo me ven a mí. Puedo despertarme a esta hora, encender y nos ven a nosotros. Sí, bueno, buenísimo. Seguimos con los pasos. Tenemos jamón, queso, queso rallado, obviamente la espinaca. Y bueno, mira toda esa verdura. No, mucha verdura. Queremos agradecer a todos aquellos que hacen posible que podamos tener estos ingredientes. Pamela Antón está atenta porque tenemos que agradecer a Verdulería Maximiliano de Ramón Humberto Ojeda. ¿Quién es el encargado de buscar las más ricas verduras y frutas? ¡Mua! Sí, ando con la bolsita por la zona de la peatonal, ¿viste? Para, para. Para, trae, para. Somos Rubén, sí, llevando los tomates, el pepino, la berenjena. Así que Verdulería Maximiliano, allí en el Mercado del Norte, en el puesto 65. Sí, decime para qué vas. El teléfono es muy fácil, 430-0186. ¿Sí? Sí. Llamás y decís, me manda el pedido, Maximiliano. Ramoncito, me mandás el pedido. Quiero un kilo de tomate, un kilo de limón. No, mirá, borré buena verdura. No, mirá lo que es. Mi mera calidad. Este pimiento rojo está. Mirá lo que es. Esto, oh, está fresquito. Todo está fresquito y bueno, pero. Esto es lo que vamos a utilizar el día de hoy. Y agradecerle a quién, a quién, a quién, a quién. Y te cuento, a la carnicería. Sí, la más rica carne. Es la de Supercarnes La Victoria, en todas sus sucursales. Carne de novillo, de novillo, de exportación, la más tiernita. Dale. Ni te imaginas. Vamos a probar todo el equipo, ¿no? Vamos a probar todo el equipo. Todos, todos, todos. El director dice, ¿para cuándo? ¿Para hoy? ¿Para el asado? No, para hoy, ¿no? Para hoy, hoy sale, sí, o sí. El mejor asado lo encontrás en Supercarnes La Victoria. Salgo para mi amigo Diego Rodríguez. Ay, yo lo tengo que conocer a todos. A todos, a todos los carniceros de las sucursales de La Victoria. Bueno, arrancamos. Bueno, te cuento el primer paso de la masa. Pero yo necesito un ayudante. No puedo, acá Rubén. Ah, ¿querés un ayudante? ¿Me podés conseguir un ayudante? Sí, a ver, a ver. ¿Sabés qué? Me gustaría una cortina para nuestro asistente de cocina. Claro, ¿para qué? Tiene leña para el carbón, mi amigo Fernandito Brizuela. Lo agarré, lo agarré a Fernando, ¿viste? Se tiene que activar. Hoy, ¿sabés qué? Hoy no le sonó el despertador a Fernandito. Ay, no me digas. No, el gallo, ¿sabés qué? Se durmió el gallo y se durmió él. Bueno, ¿quién es tu asistente? Ay. ¿Quién es tú? ¿A quién te va a ayudar en la cocina? Porque, viste, ya me descartaste. Antes te ayudaba yo, viste. Ahora decían, ahora tengo... No, es que no quiero que te ensucien. Te encontraste con tu media naranja. Claro, me encontré. Vine acá en el canal, a América, me encontré con mi media naranja. ¿Quién es tu asistente? A ver, dale gas, dale gas. A ver, vamos. ¿Quiere escucharlo? Vamos. ¿Así era el patino? ¡Ea! Lo podríamos hacer bailar, ¿no? Sí. Ahí va. Pe, pe, pe. Opa, manchaleza para el carbón. Vení, 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 vení. No te hagas el tímido. No me hago el tímido. ¿Qué estás asustado, por favor? No, no, para nada. Te voy a dejar de este lado porque vos sos el asistente de Claudita Rearte, nuestro chef. Bueno. Dale. ¿Estás listo? Yo te voy a sostener el micrófono. Sí, tengo. Y vos aprendí a preparar la lasaña de espinaca. Si está en la cocina, necesitaba un delante. Ah, obvio, obvio. Sí, porque mirá, te vas en social. No, no, no. Ese saquito de manteca hay que cuidarlo, ¿viste? Total, tus amigos ya se conocen, Pepe, ya saben. No, no. Todo de vos. Por favor, por favor, póngale el delantal. No, esto me trae recuerdos. Me trae recuerdos. Me cambiaste, Claudia, por Pepe Galíndez. Mirá lo que es esto, por Dios. Me acostumbrá, Pepe, tengo otros peores. Sí. No, pero mirá lo que es ese delantal. A ver qué dice el equipo acá. ¿Qué dice? ¿Cómo le queda? ¿Qué dicen ustedes? Mirá lo que es esto. Se ve bien, Pepe. Nuestro director tiene que tomar, mirá, mirá, no. O sea que, oh, mirá lo que es ese. Escuché a los silbidos de los músicos de, epa, los silbidos de los músicos de Trópico, ¿viste? Me suena que la gente se ve. Ya tenés admiradores. Sí, alguien tengo. Con liga todo, con liga. Alvarito está como loco, mirá. Está transpirando, ¿qué pasa? Por favor, nuestra maquilladora, nuestra maquilladora que venga porque está transpirando, Pepe. Que no da más, no da más, Pepe. Bueno, manos a la masa, ¿con qué arrancamos? Y bueno, ¿sabes romper los huevos? Sí, bastante bien. Sí, no, pero ¿cómo? ¿No te diste cuenta todavía? A ver, a ver, a ver, nos subimos que estamos muy apretaditos acá, por favor, me van a dejar acá afuera. Bueno, Pepe, dale. Tenemos una hermosa cocina. Agradecemos amoblamientos a Abraham, al amigo Emilio Intile, por esta cocina lindísima. Mirá lo que es la decoración. Mirá lo que es la decoración. No, está preciosa. Ahí rompa los huevos. Bien, Pepe. Vamos a romper los huevos. Ahí está. Vamos, uno. ¿Cuántos huevos rompe al día usted? No sé, más de una. De a tres, ¿no? De a tres. Sí. Vamos a romper el otro. Ahí está, señora. Ahí está. Rompemos. Muy bien, muy prolijo, ¿no? Ay, qué prolijito. Muy prolijo, mirá. Muestre, muestre. Ahí está. ¿Cuánto tiene que incorporar, Claudita? Bueno, ahí van dos huevos. Empezá a batir, Pepe. Ahí va a batir. Bata, Pepe, bata, bata. Poco la sal, bueno, incorporamos sal, un poquito de pimienta y, bueno, ahí está, ¿ves? Ahí está. O sea, reiteramos, dos huevos. Dos huevos, ahora sigue la harina. Bien. ¿Qué cantidad de harina, Claudita? Y será tres cucharaditas nomás. ¿Tres cucharadas nada más? Yo estoy dando, digamos, la proporción de los dos huevos. ¿Para qué cantidad de personas podría ser? Y, bueno, te debe salir a ocho masitas más o menos chicas. Bien. Esta no es la típica masa que conocemos, la de los tallarines o los ravioles, ¿no? No, no, no. ¿Esta qué tipo de masa es? Esta es la masa de los panqueques. También lo podés hacer con la masa que vos decides. Claro. Viste que te queda el sorretazo, le queda la señora el sorretazo de fideos, todo. Lo volvemos a amasar, la masa muy finita. ¿Y esta es la famosa masa de panqueque? La famosa masa de panqueque. Ah, bueno, claro. Y sigue este con los huevos. Ahora sí. No, él sigue. Muestre, muestre, muestre cómo va. Muestre el paso a paso. Ahí vamos. Está ahí, mirá, mirá, nuestro camarón con Manuelito. No se tiene que hacer grumos, ¿no? No, no. ¿Qué dice Manuel? ¿Se ve bien en cámara? ¿Cómo se ve, Manuel? No tiene que dejar grumos. No, 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 no. Hay que tratar de evitar que no sea el grumos. Ahí vamos incorporando, ¿ves? A los huevos. Basta bien con ganas. Ponele música, por favor. Música, por favor. Música, vamos. Pepe está dormido también. ¿No estamos batiendo? No. No, que no lo quiero escuchar. No, sí, acá tenés el andalcito. Escuchá, escuchá. Sí, así empieces a moverte, a batir. Batir los huevos, Pepe. ¿Cuántas cucharadas de azúcar, perdón, de harina? Estas son tres colmadas. Tres colmadas. Voy poniendo de a poquito, son tres colmadas. Y después vamos incorporando la leche que tenés a tu derecha. Bien, acá, acá yo te la ayudo, mirá. Un poquito de leche. Un chorrito, un chorrito. A ver. A ver. Entonces, va aligerando un poquito, Pepe, la masa, así. Muy bien. Mientras tanto, vamos prendiendo la cocinita. ¿Viste qué cocina? Tengo. Hermoso el anafe. Tengo un anafe. Gracias al amigo Daniel. Gracias por la buena onda. Por la buena onda. Prendemos el anafe. Yo estoy acostumbrada a la otra cocina. Nada de humo, miren. Y bueno, así va muy bien, Pepe. Ahora, Pepe, así vamos a estar hasta mañana, ¿no? Sí, sí, Pepe. ¿Sabés cómo debe estar el director allá en la cabina? Está perfecto. Ahí está el secreto. Ahí está un poquito. Ve, yo lo muestro. Está un poquito espesita. Claro. Un poquito más de leche ya se le queda. Ah, bien, perfecto. Así. Más leche, entonces. ¿No tiene que estar espesa? No. Tampoco muy liviana. Así que tiene que tener un punto. Hay que encontrarle el punto ideal. Exacto. Mientras tanto, prendí la cocina, aprendí a prender la cocina. Mientras vos encendés la cocina, ¿qué vas a poner en la panquequera? Tengo acá en la panquequera, en el sarténcito, ese chiquito, un poquito de manteca, donde vamos a empezar a fundir. ¿Apenas un poquito? Claro, calentando un poquito. Ahora, si la señora tiene en casa un antiadherente, no le pone nada. Bien. En este caso, no tiene antiadherente, le pongo un poquito de manteca hasta que Pepe termine acá con esta masa. Ahí está. Pasamos todo. ¿Estamos listos, Pepe? Ya, ya está listo. Estamos listos. No tiene nada de grumo. Un aplauso para Pepe. Mirá, qué batidor, por Dios. Vamos, Pepe. Ahora agarró el micrófono. Sí, ahí está. Lindo, ha salido bien. No, salió muy bien. Perfecto. El punto justo. El punto justo. Mirá, nos vamos al encuentro de la receta, Claudita. Dale. Porque en casa estarán preguntando. Recién encendí el televisor y quiero saber qué está preparando Claudia Rearte. Dale, dale. Lasaña de espinaca. Lasaña de espinaca. Y está preparando la masa. Muy buena. Esta riquísima lasaña. Tenemos la receta. Diré, es muy fácil, muy económica esta lasaña. Sí, porque seguramente han dicho, ¿cuánto tengo que gastar para preparar la lasaña? Qué grande. Mirá lo que está. Ah, está hermoso. Lasaña de espinaca para la masa. ¿Qué vamos a necesitar? Atenti. Media taza de harina. Una taza de leche. Cuatro huevos. Atención, cuatro huevos. Dos cucharadas de aceite. Sal a gusto. Pimienta a gusto. Nuez moscada a gusto. Si no le ponemos remusca, a mí no me gusta. Claro, no. Pero, ¿está todo bien? Está todo bien. Está todo bien. Mirá cómo va la masita de Pepe. Gracias a nuestra editora, Pamelita Andol. Mirá, estuvo con la receta. Y se quedó hasta las cuatro de la mañana preparando la placa. Salió bien, le aviso. Muy bien, muy bien. Salió bastante bien. Mirá lo que está. A ver, házeme un plano. Un plano. Mi amigo Cristian. ¿Cómo va la masita de Pepe? Ahí está, para el receno. Bueno, vamos a necesitar dos atados de espinaca, un kilo de carne molida, una cebolla grande, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, 300 gramos de queso en barra y 300 gramos de jamón cocido. Además, algunos ingredientes siempre los tenemos a mano, ¿viste? En mi casa, por ejemplo, siempre hay queso, siempre hay jamoncito, siempre hay un potecito de salsa roja. Ahí, mostralo, mirá, mirá. Mirá cómo quedó la masita de Pepe. Una pinturita. Mirá. ¿Lo puedes levantar a ver con la espátula? Sí. A ver. No te voy a pedir que lo des vuelta, ¿viste? No, porque te satisito no es fácil. Ahí está, muestralo, muestralo. No tengas miedo. Vos sos la chef acá, así que no te hagas la tímida. Flexible, flexible. Flexible. Ah, el secretito para que quede así flexible es un chorrito de aceite. Ah, un chorrito de aceite. ¿Por qué? Porque el aceite da flexibilidad a la masa, entonces, ¿viste? No, no se quiebra. Sí, se viene una nota muy interesante.